Yašskime, remix, motherfucker. Remix, remix, motherfucker. Yašskime, gracias Bryant, воз ударé. Yašskime, gracias Bryant, Le dibujé una estrella a la corte y me va a proteger. Soy como la UCI, que soy de Israel. Cabrón, yo soy un viejo como Bill Russell. No digas que eres jefe si no eres tu jefe y tu jefe para mí que es tu ser. Yo sí somos bestias. A mí me ilumina celestia. Yo viajo sin mer, yo viajo sin molestia. Yeah, me compré dos ruletas, no creo en modestia. Me clava a tu puta porque es una incestia. Y también a su amiga porque es la bestia. Siempre estoy pichando, siempre estoy chichando. A tu puta le echando. Esta gente me sigue acechando. A tu puta la siembro. Pero tú le estás cosechando. Yo soy ese gamer y le teca a los dudos y casi siempre los mata arrochando. Un mighty. Viajo sin verguiando, sin mirar. El que el pato me tiene mal. Nomás se la gafa a cazar. Tengo los ojos rojos, pero un ciclopeito voy a quemar. También normal, facturar, dinero contar. Dijeron que las putas me tienen ciego y me puse pejuelo flow a tu llabar. Pa' pichar y más culo ligar. La gente empezó a especular. Que viva lo loco y que mi vida es un crical. El patrón del mal y no hablo de cobalt. Champaña de espada, no bebo brugal. Dicen que me quieren matar y yo haciéndome el ciego. ¿Quién se ve focal? Ando con un palo blanco y no es de novidente. La gente es la que no va a huel cuando el palo detone. Porque voy chingando de camino. Dicen que me voy a estrellar y yo sin ver viajando. El mundo flow Beethoven. think it would jello de alguien. Micky Wall. Dows and Bird. 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 Dows and Birds. Dows and Bird. Me gustan culonas trigueñas como Cari B. Vendeme una onza de sourdick. Tu baby me llama que quiere venir. Y yo de bellaco le digo que sí. Nanota cabrona como esto es la voz. De los cañonrolos en papeles rock. Chapaño como libo de este control. Riega la boca el chulito llegó. Pues póngase en fila que quiero un chupón. Prendete uno, prendete dos. Tráeme a tu amiga para darle las dos. O tráeme tres, que esto se jodió. Después que me la tengo no la quiero ver. Ella diciendo que quiero otra vez. Vea o sin ver, vea o sin ver. Y la mando en Uber pa casa del ex. Hay mucho fronteando, mucho fronteando. Y tú lo ves pagando una mueve entre diez. Mucho fronteando, hay mucho fronteando aquí. Y nosotros por la cubana como Frankie Reed. Viajo sin ver, viajo sin volar. Un ciclón y dos a Deral. Cuatro percos y vamos a chingar. Pa' ponerte a ti ese culo a chimear. A mí todas estas putas me quieren rezar. Cuando yo me muera mi bicho va a estar en un mural. Dime yo Z, buscate una Z, que vamos a viajar con el Philly en la mano. Tengo la receta pa' que echen la pepa y no con el Mairi pa' que pestrano. No miren pa' acá que estamos en otro level. Dile Mickey Wu que no capeamos feca, feca, never. Tengo la cuenta Viraki y todo el mundo sabe que soy millonario. Si no me creen pregunto en la zona y por los estados bancarios. Viajo sin verla en primera clase, yo siempre soy el primero. Y este cabrón que hasta cuando duermo yo sigo haciendo dinero. Viajo sin visión. ¿Quién fue Restor Lavo sin Willy Colón? Montamos presión. Desplaquea las piernas cuando te caldea Román Carmalón. Yo sigo matando hasta que se me corte la respiración. No estoy cojo pero adentro el Jack que llevo un volteado el bastón. Estos kilos sin papeles con mi inmigración. Soy yo los deporta. Pa' la comodidad de mi mano y pa' la precisión. La casa se recorta, recojo los cheques porque el martes se deposita. Ni por cielo, ni por tierra, por más los cojo barato en las islitas. Te escucha bailando exóticos diciendo que soy Samuel Platónico. Aquí se prende, somos fumadores crónicos. Me juego la vida pero invierto cada minuto de ella. Cuadro la directa y acá tengo el man que las cajas me sellando por encima de los aires. Acá arriba la vista se ve mejor. Empresario influyente como Rockefeller en Nueva York. En una cate y la negra, dale replay, lo maturo a la nueve en un tema. Montamo el Dream Team USA, viajo sin ver. Tu puta mi bicho, diamante en mi cuello, viajo sin ver, siempre fumando. Viajo sin ver, tu baby llama, viajo sin ver, tiene cita de jiffy. Viajo sin ver, viajo sin ver, viajo sin ver, sube el level. A todas las putas mando en Uber, viajando el mundo, el Travel Channel. Si te lo hundo va a querer volver, me metí los pels. Ciego estoy viajando, ya tú puedes verlo. Tengo mamando, me quieren matar y me están buscando, pero si te encuentro va a salir brincando. Las balas viajan a cien por hora, vivo no dura, ni una hora. Mujeres duras a toda hora, joven maduras y hasta doctoras. Si tú quieres viajar, ven a mi aerolínea, te afeitas el toto, te dejo una línea. Si quieres, te viste como una zafata, tengo otra empleada que también espada. A mí me lo chupa, a ti te lo han vuelto toto, yo no sé la ruta, yo no soy piloto. Me he creado astronauta, vas a ver marciano y vamos pa'l cielo y sin ser cristiano. Trapate en mi bicho, en mi cama, viaja tú y tú capricho, yo estaba en baja. Te lo echo en la cara, más fue sin querer, te cayó en los ojos, va a viajar sin ver. Viajo sin ver. Y no tengo los ojos tapaos, tú no sabes cuánto bate matao, tú no sabes cuánto cule matao. Los chiles pistolas los tengo adaptado, conmigo va a ejecutado, todo lo que tú te pones es pretao. Yo valgo más millones que maitrao, trao, foforo y gasolina ligado. Le callé la boca a todo lo que han hablado, no me digas que tú de la para, tú y tu combo vestido de Zara. Tú me dijiste que tú ropes cara, en el red de la garganta más cara. Cayéndome atrás se fundí, en artistas mundiales me dan al deal, de cuarto y mujeres, aquí somos ricos y te di más plomo. Que es lo que dan en Puerto Rico. Demasiada bujía, yo te cometo para como la DEA. De los cuartos que tengo en el banco, tú no tienes ni idea. Me puse una a vender los ojos, empecé a tirotear. Pa' adentro el caserío, vamos a ver quién va a chotear. No tiren por radio que todos se cayeron, cabrón, no te van a copiar. Cancelen los vuelos que despegamos y puse a Josefrencia, no a pilotear. Viajo sin ver. Con la nota de un estofón, tranquilo que sí, jalo el phone. Se van a morir todos los Simpsons, cuando Lisa suena el saxofón. Y si quieren venganza, baja con tu comer confianza. Ya las que pisen la metro, no van a pasar del ver danza. Veo, veo que ves, ves una cosita. Mane un 357 punto chinita. Te lo voy a pegar si te mueves, te voy a explotar si gritas. Esta guerra fue cortita, le dimos a Tarzán, que exploten la otra conchita. Viajo sin ver. 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 Una conmigo no pude jugar. Pal carajo jugar con tres. Ando con G5, cabrón no me ves. Este es el ritmo y te viajo sin ver Johnson dijo que es un bar y partiera Juanca dijo que loco cierra Vengo de quieto como de la quieto Condominio que manda afuera Se monto en el ritmo y me estoy feliciano Viajando sin ver, no me agarre la mano No me diga hermano que no somos hermano No me diga hermano que necesito hermano Ando con Mickey apellido Fumando quemando Somos a cabo y te cambiamos luz Vivimos chidos y vivimos con Pasa los Philly Busca la rola que no quiero pala Y soy la conciencia como Stevie Wonder Pregúntale a Wonder como se me esconde Con una bufanda los peines Son la cola con ese manda Ninguno se baja Ninguno se manda Ninguno me aprueba Pregúntale a Wonder Viajo sin ver La oscuridad a mí no me va a vencer Pa' llegar a la cima me va a joder Ningún obstáculo mi vida me va a detener No quiero ser el mejor Pero entre los mejores yo estaré Por eso te digo que andamos viajando sin ver Viajo sin ver, viajo sin ver Ciego nací Pero como quiera palante seguí Veintitrés cirugías No me detuvieron a mí Un día yo decidí Que a Johnson una carta le iba a escribir Preguntándole si en el ritmo Este viajo sin ver Podía salir Me dijo que sí Ahora mi gente M aquí No soy Feliciano Pero soy JC Sí, nací sin vista Pero como quiera Dios me dio la virtud Para ser artista Si tú no me crees Pues mira como estoy partiendo esta pista Viajo sin ver Viajo sin ver Estoy esperando a tener 18 Pa' que yo me lleve a these girls Viajo sin ver José Feliciano Viajo sin ver Fruel en la mano Viajo sin ver Yadiel es merciano Viajo sin ver El bate en la mano Viajo sin ver José Feliciano Viajo sin ver Fruel en la mano Viajo sin ver Yadiel es merciano Viajo sin ver El bate en la mano Viajo sin ver La hice sin querer En una entrevista Con Chete y Dele Di un palo Un gol Rolando y Pele Manito me revelé Y tuve lo que anhelé Nunca yo me resbalé Solito yo escalé Solito yo me caé Y solito me levanté Solito yo me jodí Muchas cosas aguanté Y si hablaste bien La boca te callé José Feliciano Fruel en la mano Busco en la casa Soy del valenciano Yadiel es merciano El bate en la mano Esta es la baila Hasta el Vaticano José Feliciano Fruel en la mano Siempre a los locos Nunca buen y sano Yadiel es merciano Bate en la mano Esta es la danza En hasta los cristianos Viajo sin ver Chile y Argentina Colombia toda América Latina España, Barcelona Madrid hasta China Todas las putas También todas las finas Viajo sin ver Con idelestro Tanta droga Parecemos espectro Casulo por toda El área metro Jordán con Juay Ya no uso retro Viajo con mi coro Y nunca me devoro Marihuana por los poros Mala fumo la devoro Yo nunca me enamoro Mi puta son mi tesoro Tesoro que no valoro Mis sustillas son en oro No fumo no me lo moro Coveína me mejoro Marihuana evaporo Si no drogas empeoro Capeo y ajajoro Yo no lloro Duro cuando lloro Cuando voto Paso por el inodoro Ahhhhhhh Galpimer Galpimer Humairi Mickey Wall Ando JZ homie Noriel Wacker Problematic El Dominio Nieves Pucho El Alfa JZ Durán The Coast Yondo Nantana Boy Marihuana Yo Tío Mira yo con la de KD Esto es Casa Blanca Record El remix del cine La marihuana es buena Para hacer pistas Cuando tu haces las pistas Musicales En un disco Te ayudan a ser creativa No te salvate del cine Por favor Para hacer pistas Con la de La marihuana es buena